Música Para nuestra salud y nuestro bienestar es fundamental mantener unos buenos hábitos de vida la alimentación, el ejercicio físico pero también es muy importante el lugar donde vivimos tan importante como los otros factores por eso tenemos que elegir un buen lugar donde vivir ¿Cómo es nuestro lugar en la vida? La geobiología para mí es un conocimiento de las influencias que tenemos de planeta Tierra en nosotros las naturales y las artificiales Nos encontramos siempre es un lugar donde se produce un intercambio energético muy importante de energías cosmotelúricas Sí, el tema de los laberintos es muy curioso bueno, el de Chartres en concreto creo que es la hija de una madre muy antigua porque los laberintos primitivos ya aparecen bueno, laberintos aparecen ya en el neolítico la arquitectura invisible como el nombre dice, es algo que no vemos pero que podemos sentir que nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!